¿Qué es el Paro General de la Corte de Pueyrredón? Porque justamente en un día tan importante como hoy, el gobierno decidió recibir, un día los trabajadores estamos luchando, el gobierno decidió recibir a un conjunto de empresarios de todas partes del mundo, en una especie de foro minidavos que se está haciendo específicamente acá en Buenos Aires. Mientras el gobierno aplica, nosotros entendemos, una serie de medidas económicas de ajuste que están hambreando al pueblo, él decide o ellos deciden darle más prioridad a un grupo de empresarios que justamente vienen a pensar las políticas económicas que están implementando en Argentina y en toda América Latina, que son políticas de ajuste y políticas de hambre. Por eso decidimos venir acá a la puerta del Hotel Hinton a mostrar nuestro repudio al gobierno y a todo el conjunto de empresarios que en definitiva son los que digitan estas políticas económicas que tan mal están haciendo al pueblo trabajador. Bueno, estamos acá en la 9 de junio, haciendo un paro activo, tratando de que se hagan todos los cortes que estaban planeados. El gobierno no quería esto, tanto la CGT quería un paro dominero, nosotros lo pudimos hacer activo en todos los lugares, en los puntos de acceso a la capital para poder hacer notar la conformidad de todas las personas. Chile. AGR Carney, también está acá presente, y bueno contar un poco de lo que estuvimos viviendo esta semana con amenazas de desalojo, que vienen reiteradas veces afeliciendonos que es hoy, es pasado, o es pasado, y bueno, ya sabemos fehacientemente que en un segundo grado se ha firmado una... en el cual no iba a ser el lunes pasado, pero tuvimos una solidaridad de la gente al momento hicimos un comunicado y se rodió el taller de más de 1.500 personas en la cual generamos la oportunidad, no se va a ver que salió es más, salió una anécdota de que los vecinos se acercan y nos traen siempre cosas todos se acercaron y nos dijeron que la policía había estado dando vueltas avisándole a la gente que no salen a la calle porque iba a haber un desalojo muy violento y que no querían que presencien ese acto así es todo, nosotros seguimos ocupando 81 días de la JR y seguimos con Walzer, pidiendo una mesa de diálogo para resolver este conflicto laboral ¡Muchas gracias compañero! � un comentario pningsy por los reclamos de los trabajadores, por el ajuste de Macri y el ajuste de los no gobernadores y por todos los reclamos que los trabajadores estamos sufriendo día a día a partir del ajuste brutal que ha generado miles de pérdidas por el trabajo y que profundiza la precarización de los trabajadores locales que genera una enorme miseria y confusión de la población y que todo el pueblo ha salido a luchar a la calle hoy para enfrentar el ajuste. Denunciamos de acá la represión en el corte de acceso este, en el corte de la Panamericana que los compañeros han mantenido en el corte de la Panamericana y ahora nos vamos a la vez en el centro de la Panamericana para terminar de una formada que se ha hecho el compañero de los riqueros y los compañeros de la calle, los compañeros de todos los trabajadores en particular, los compañeros de los incidentes, los compañeros de la Panamericana hay una referencia brutal que denme que denica la posición que matrimonio en relación al planteo de desarrollo de la física y la tecnología esta es una cosa que se profundiza en todos los organismos y los trabajadores estamos a demostrar lo que tenemos voluntad de lucha entonces hacemos de este paro, un paro activo a diferencia de las órdenes sindicales que no tienen acuerdo con el gobierno para nosotros, con un paro solamente no alcanza para el gobierno de la justicia y vamos a realizar un plan de lucha con todos los sectores y discutiendo con todos los trabajadores una salida política para el conjunto de los trabajadores bueno, muchas gracias Guillermo Pacañini, secretario general de CICOM que es el sindicato profesional de la provincia de Buenos Aires bueno, nosotros además de estar adhiriendo a este paro fortalece nuestro plan de lucha y que suma nuestros reclamos y que cumpla los trabajadores resolvimos en congreso que el paro tenía que ser activo y por eso hemos cumplido hoy en todos los cortes y los accesos a la ciudad que se han dado junto, en este caso a los trabajadores del INCIA, a los trabajadores de la CONEA a organizaciones políticas y sociales porque creemos que es la tradición del movimiento obrero que los paros se exteriorizan con los reclamos en la calle nosotros, si hay un paro que fue arrancado desde abajo oeste y a la CGT en la marcha del 7 pero además este paro refleja la heroica huelga docente la lucha de la guerra nuestra lucha que hace 10 meses que estamos con medidas de fuerza frente al gobierno de Vida Gracias por ver el video.